El príncipe Harry le dio una gran sorpresa a los cientos de participantes del evento Juvenile We Day, celebrado en Londres, Inglaterra. El nieto de la reina Isabel II tuvo un gesto que alborotó a la multitud allí reunida. Sí, Harry sorprendió a la audiencia con la llegada de su esposa Meghan Markle al escenario, y por reseña que la mamá en espera arribó con su mejor sonrisa y reluciente. Meghan vestía casual con un pantalón negro, camisa negra y una chaqueta azul. El evento, que es una iniciativa a nivel mundial, contó con la participación de estudiantes y maestros que vitorearon a la pareja, reporta People. Edit Post. ¡Suscríbete al canal!